Llegó a tiempo abrir la cuenta y se produce y acaba de perder por contigo y es afuera Kevin Owens Bueno, no solamente Rawlings acaba de ganar limpiamente la contienda, sino que vieron como otra vez K.O. ataca a propósito a Becky Aquí tiene que darle mil gracias a su buena suerte de ser Rawlings ¿Cómo que suerte? Es una estrategia, cabrera Por eso se quedó tan un equipo afuera Por el derecho de ser potencialmente en la cara de Monday Night Rockies se destrozaron esa noche Kevin Owens y Seth Rollins Sí, pero vamos a bailar otra música, que no te llaman, la conozco Tú viste el empujón que le dio a Biggie, eso fue intencional, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Hay no hay dudas ya Hay no hay dudas ya, ¿vieron? Se los dije durante el TVS ahora se lo vemos diciendo ¡No me entiendes! Toda la emoción aglomerada Acaba de explotar aquí en Kevin Owens Qué oportuna esta forma de aflorar esa rabia repentina, ¿no? Está castigando brutalmente al campeón de WWE y lo vuelve a hacer contra el metal ¿Qué me dirán entonces quién tiene razón, K.O. o Seth Rollins? Saquen sus conclusiones Está Ira Kondo, fuera de control Kevin Owens Claro, cuando las cosas no salen como él piensa y la gente no cree en sus mentiras Pues se muere como su nombre Sobre todo cuando se veía que ya tenía vencido a Rollins ¿Cuándo, cabrera? ¿Cuándo? Ahí regresó a tiempo precisamente porque Biggie está en camino y por eso Ese es El resultado Por eso está desquintándose con Biggie Biggie se atravesó Accidentalmente en el camino de cabo Y no pudo regresar a tiempo a Reed para evitar la cuenta de 10 Wow, cabrera Debe estar aquí como abogado Llevarían a todo el mundo preso Por tu culpa Esa es La razón por la cual está atacando Kevin Owens a Biggie El campeón de Down to the Story desde el comienzo Este lo empujó a propósito Pero no salieron las cosas como él quería Y con eso se puso como se puso No es la cara de Rollins Y va a ser favor número uno Y aquí A varios años años Y los dirigentes De la empresa Y va al ataque otra vez Pisotón a la cabeza Cuidado, cabrón Que las suspensiones están a la orden del día Y las multas también No hay manera de frenarlo Cuidado, cuidado, cuidado Sí ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles serán las consecuencias de ese ataque de Kevin Owens sobre Biggie? Gracias Nos vemos